Se hizo una sustancial reforma del estatuto. Me refiero a la centera. La centera hizo una sustancial reforma del estatuto y ¿saben qué hizo? Fue al Ministerio del Trabajo. Hizo todos los trámites y por la resolución del 531 del año 2013 se homologó la reforma que hizo la centera. Paso que no hizo Aten. No pueden argumentar que tienen una resolución que apruebe el estatuto reformado. No pueden demostrarlo. No lo tienen. No lo tienen. Lo hizo la centera. No lo puede desconocer Juan Leardo. Es parte integrante de la centera. Pero no lo hizo Aten por desidia. Y por desidia nos vendieron dos elecciones más después donde todo el mundo entendía que se había hecho ese paso en el Ministerio del Trabajo. Y no se hizo. Y cuando nos enteramos hace pocos meses le planteamos con ese estatuto que el Consejo del Trabajo no era legal. Pero además no es legítimo. No es legítimo porque no se dio el tiempo suficiente para debatir las reformas que se planteaban. Y ahora nos plantean un convenio colectivo de trabajo que espero no se atene a los mismos retos. Por eso, compañeras, acá está la resolución donde Sendea pasó por el Ministerio del Trabajo. Que no nos quieran comer por izquierda, que no le da por al ministerio porque después se arrodillan ante los movimientos apuntadores para que nos acarrean en una unidad absoluta. ¡Gracias!